Buenas tardes. Buenos días, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están los que ahora no están en pabellón? ¿Se extrañan o no se extrañan? Los pacientes, doctor. Justo, no, el que está actualizando a ver los pacientes. A ver, ¿cómo voy yo? Vamos a hacer igual la misma dinámica. Yo les presento la historia como ha llegado al hospital. Y ustedes tienen que trabajar con eso. De acuerdo, plantear problemas, síndromes, diferenciales, plan de trabajo. Y luego vamos viendo cómo fue manejado en el hospital. Y al final igual, deben llegar al diagnóstico y hacemos una revisión pequeña del tema. Vamos a relatar el caso, analizarlo. Después la revisión de la patología. Y al final los objetivos y las conclusiones. Una paciente joven, 40 años sin antecedentes, llegó al hospital el 23 de septiembre, en la tarde. Y en la historia le sacan un mes de emergencia, ¿no? La historia de emergencia, un mes de enfermedad, isnia, palpitaciones, aumento de volumen de extremidades, tanto superiores, tanto superiores y inferiores, hasta abdomen inclusive, y además ortopnea. En el examen físico le encuentran presión elevada, taquicardia, una frecuencia respiratoria un poco mayor de 20, pero con saturación normal hacia 21. En el examen pulmonar, disminución de murmullo y algunos crépitos en las dos bases. Injurgitación yugular presente y corazón normal. No describen alguna normalidad. Y adivina edema difuso, ¿no? A predominio en menos inferiores, pared abdominal y en brazos también. No describen dolor o masas en abdomen. Con esta información, ¿qué problemas, síndromes plantearían? Y después de eso, ¿qué diferenciales? Cualquiera. Síndrome de Matoso. Ya. Podría orientarlo en el práctico. ¿Perdón? O sea, no sé si podríamos orientarlo porque de repente, o sea, por cómo describen a la paciente el gran compromiso de Matoso, por incluso, o sea, que fuese nefrótico, o no sé si de repente eso lo podemos hacer diferenciales. ¿Por qué la hipertensión? No, síndrome nefrótico es un síndrome, es un problema, ¿no? Los diferenciales después lo pones de acuerdo a las causas de síndrome nefrótico. Bueno. Pero, ¿qué característica o qué caracteriza a un síndrome nefrótico? Ya que lo has mencionado, Alicia, ¿no? Bueno, está con edema, con anasarca, edema es bastante marcado. Edema, ya. ¿Qué más? La hipertensión arterial. Hipertensión. Ya. ¿Algo más? Proteinuria. Proteinuria. No sé, podríamos ver este... Diana, ¿estás de acuerdo con Alicia? Bueno, la hipertensión me llevaría más para nefrítico. Nefrítico, no nefrótico. ¿Qué faltaría, qué dato faltaría para nefrótico? Para nefrótico, bueno, como ya dijo Alicia... O sea, con los datos que tenemos ahorita. Proteinuria. Y en la anamnesis, ¿qué información habría como... ¿Qué sugeriría Proteinuria? Espuma en la orina. Claro. Bueno, que no lo tengamos ojo no significa que no exista. Pero, este... Podría ser, ¿no? Pero, nefrítico, como bien dice Diana, es... Perdón. Hipertensión, como bien dice Diana, indica más nefrítico que nefrótico. Y también edema. Entonces, si es que quieren poner un síndrome renal, tendría que ser nefrítico. Aunque no es la única característica. Porque hipertensión edema no es específico en un tema renal. ¿Qué faltaría para, digamos, catalogar como un síndrome nefrítico? Dematuria. Dematuria. Dematuria, ¿no? O sea, macromicroscópica. Aunque igual, no tenemos el dato. No significa que no exista, ¿no? Pero... Igual los dos podrían ir dentro de síndrome de hematoso como más general. Ahorita, con la información que tenemos, no podríamos decir si es nefrítico o nefrótico. Por el momento, ¿no? ¿Sí? ¿Podríamos decir un síndrome hipertensivo? Claro, hipertensión, sí. Porque hay una elevación importante de presión arterial. ¿Síndrome de dificultad respiratoria? Porque la paciente viene por la disney. Disney, claro. O dificultad respiratoria. ¿Algo más? No sé si podríamos poner congestión pulmonar. También, claro. Porque hay crépito. Aunque eso podría ir con dificultad respiratoria. Cuando hagan el tema de los diferenciales. ¿Algún otro problema? Bueno, la taquicardia, la taquipnia, pero también pueden ser por la dificultad que tienen. Claro, esto puede ir acá. ¿La ortopnia? Iría acá, ¿no? En dificultad respiratoria. Un tipo de disney. Ya, entonces creo que tres, cuatro puede ser un buen punto de partida. Y diferenciales de estos problemas que tiene la paciente, ¿cuáles serían? Ah, insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, ¿ya? ¿Algo más? Una insuficiencia renal. Una falla renal. Una falla renal. Ya. Me gustaría ver de repente una neumonía en todo caso. Neumonía de un mes de enfermedad, porque tiene un poco de enfermedad un mes, ¿no? Un mes, disculpe. ¿Algún otro diferencial? Bueno, otra causa de edema puede ser esto, una cirrosis. Tal vez no hagan la tárquica. Cirrosis. Realmente la cirrosis es ya más acítico-edematoso que solo edematoso, ¿no? ¿Algo más? Sí. Bueno, sí se ha visto en cuadros de embolia o trombosis pulmonar de más, de varias semanas de evolución. Lo pondría más abajo, pero eso se alejaría si es que predomina un tema de congestión pulmonar, ¿no? Ahí no habría congestión pulmonar. Ahora, aún no dentro de los diferenciales que han planteado son patologías generales, ¿no? No hay algo específico que plantean, salvo la cirrosis. Pero, bueno, podemos comenzar por ahí. Avancemos. Estos son los planteamientos diagnósticos de los médicos de emergencia. Plantean como ustedes, insuficiencia cardíaca. Descartar a Nazarca no iría, no irías a Nazarca. Pueden terramio pleural, ellos quizá van más al tema, más de congestión, más, en lugar, mejor dicho, de congestión, plantean más terramio pleural. Y anemia severa. Ahora, no describen palidez, lo cual nuevamente no quiere decir que no la tengan. Y hacen un plan de trabajo, solo de ecografía abdominal, grupo y factor y prueba cruzada. Lo más probable es que ya tengan exámenes previos, ¿no? Exámenes de laboratorio y a veces algunos pacientes vienen con eso, ¿no? Y una de electrolitos. Entonces, esto es, efectivamente, ¿no? La paciente ingresa el 23 y viene ya con estos exámenes. Tiene creatinina 1.3, albumina 3.4, hemoglobina, efectivamente, tiene una anemia severa, constantes, volumen corpocular 74 y hemoglobina corpocular 22 con leucocitos y plaquetas normales. Y este es el plan adicional que él plantea. Con esta información, hasta el momento, primero, ¿qué otros exámenes pedirían? O plan de trabajo. ¿Una EKG? EKG. Ya. ¿Algo más? Este, las constantes, el estudio de anemia, este, para... Ustedes están acá, ¿no? No, 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 no. Pero, o sea, para profundizar en el estudio de la anemia, este, para... ¿Qué cosa, pues? Efectivamente, para profundizar el estudio de anemia, ¿qué pedirían? Lámina periférica. Reticulositos. Una lámina periférica, reticulositos, claro. Gracias, transferrina. Ferritina. Ferritina. Bueno, las contrastes están un poco bajas, ¿no? Podrían adelantarse. Ferritina, saturación, transferrina. ¿Algo más? Electrolitos. Ya lo había pedido, ¿no? Haga electrolitos. Además, algo adicional. ¿Un examen de orina? ¿Por qué examen de orina? Porque podemos... O sea, nos podría orientar más. O sea, si estamos pensando en un síndrome nefrótico, tal vez podemos ver estos ciertos cilindros. Cilindros. ¿Ya algo más? ¿O los cilindros? Proteínas. 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 No necesariamente cuantificadas, sino en el examen químico, ¿no? ¿Algo más? Examen de orina. Bueno, o sea, su creatinina está elevada, pero no sabemos si es una enfermedad renal crónica que se ha descompensado o si es una ira. Entonces, lo que nos podría ayudar sería una ecografía renal. Ecografía renal, ya, ok. Porque la creatinina está un poco elevada. ¿Algo más? ¿Alguna glucosa? Una glucosa, ya. ¿Algo más? Pro-NP. Pro-NP. ¿Algo más? Y con esta información que tienen hasta el momento, estos diferenciales cambiarían? ¿Se podrían especificar un poco más? Bueno, se agregaría anemia severa, además. Que ya tenemos. Y ya. Claro. Microcítica hipocrómica. Y, bueno, también por la creatinina elevada podemos plantear enfermedad renal crónica descompensada versus una falla renal aguda. Crónica. Crónica. Y, sí, Rocío no sería, ¿no? No. ¿Algo más? Bueno, la albúmina está un puntito abajo o sea, está en 3.4 debería estar más de 3.5 pero no es tan severa como para o sea, sí lo podemos considerar en el diagnóstico como para tenerlo presente pero no es mucho Está bien, sí Sí, igual sí lo ponen ¿Algo más? ¿O hasta ahí no más? Bueno, también estamos pidiendo el EKG para ver esto también algún signo de compensación de la insuficiencia cardíaca también Creo que está bien, doctor En todo caso si estábamos sospechando en trombosis pulmonar un dímero D también nos podría ayudar Dímero D Ahora, esto lo puse alejado pero el examen clínico de de una trombosis pulmonar generalmente es casi normal porque el problema no está en el pulmón sino en la circulación y en esta paciente encontramos disminución del murmullo y algunos crépitos lo cual más sugiere como causa de la disnia más sugiere un problema sea congestivo como efectivamente plantean acá los los médicos que lo han visto en emergencia un derrame plural entonces creo que no debería continuar ese diferencial hubieran pensado en TEP si es que no tenía falla renal por ejemplo no tenía anemia los cuales apoyan o sea justifican el tema de la disnia que tiene probablemente y eso que no sabemos si tiene además y su visa cardíaca entonces esto es lo que le pusieron de manejo los médicos de emergencia con los exámenes que tenía en ese momento y llama la atención el tema obviamente de la hipertensión le ponen anti hipertensivos diuréticos y transfusión transfusión y le piden exámenes no todos los que le han pedido a ustedes pero algunos y con eso tiene que revaluar porque esos exámenes no son inmediatos ¿ustedes le agregarían algo al manejo considerando que han planteado tal vez una paracentesis podría ayudarnos pero ¿cómo sabes que tiene anasarca anasarca entonces bueno tiene derrame plural es una sospecha claro no sé si una ecografía abdominal nos ayudaría a saber si es que el líquido ajá ecografía abdominal lo pondrías acá también eso es diferente ¿no? entonces una ecografía abdominal te puede decir si hay una citis primero y si esa citis sería digamos plausible de drenar o estudiar ya entonces pero el manejo me refiero a tratamiento ¿no? eso paracentesis si hubiera citis es un plan de trabajo ¿no? es un manejo ¿ustedes cambiarían o agregarían algo tradicional por el momento? no pero ya lo indicaron ¿no? transfusión algo distinto o algo que agregarían o esperarían todavía resultados bueno yo de repente un captopril de inicio captopril ¿por qué? porque la presión está en 170-100 ya ¿y qué diferencia hay entre un captopril y un losartán? losartán tiende a ser bueno tiene un tiempo de acción más largo pero también tiene un tiempo de inicio de actividad bastante más largo entonces va a bajar la presión pero no va a bajar tan rápido con un captopril va a bajar un poco más rápido y el objetivo de bajarlo y ¿cuál rápido quieres que baje en este paciente? ¿en qué tiempo quisieras que baje? esa presión en alrededor de un par de horas calculo dos horas en dos horas quieres que baje ya si tu objetivo quieres que sea bajar la presión arterial en dos horas ¿el losartán no logra bajar la presión en dos horas? no estoy 100% seguro si lo va a lograr realiza el inicio de acción y del captopril de losartán para que veas la diferencia por ese lado ahora por otro lado es el tema de definir ¿no? creo que la mayoría les llama la atención una presión mayor de 160 con 90 170 180 y se alarman ¿no? pero en este caso ¿por qué además por el tema de la falla renal ¿por qué la elevación por qué se habría elevado en este momento la presión arterial a lo que voy el problema el origen del problema es la presión arterial o es una consecuencia esa elevación arterial de algo que tiene de la sobrecarga de volumen tal vez probablemente entonces ¿qué debería preferirse o qué debería priorizarse en el manejo solo la presión arterial o el manejo de fluidos entonces ¿qué va a pasar si es que le ponen furosemida y orina ¿qué va a pasar con la presión? va a bajar va a bajar ¿no? entonces en estos casos que no es una emergencia hipertensiva se puede esperar un tiempo a que otros medicamentos logren lo primero que tenemos que manejar en este caso muy aparte de la anemia que tiene que también le da disney tiene juguitación yugular ya te dice que hay algún grado de congestión pulmonar tiene edema moderado hasta miembros superiores entonces primero evalúen primero pónganle furosemida le pueden dar los sartán y ver la presión arterial cartopril ya no se usa es una mala costumbre que se sigue usando en los hospitales del Perú digo yo porque bueno yo tengo experiencia solo del hospital OAS y del hospital Cayetano pero siempre que pregunto a algunos internos a veces de otras universidades y siguen con esa misma escuela la presión arterial elevada chancar cartopril sublingual entonces eso no no existe en ninguna bibliografía del del mundo de manejo de urgencias hipertensivas si uno quiere manejar una emergencia hipertensiva el tratamiento es endovenoso y si uno quiere manejar una hipertensión arterial marcadamente elevada que lo que antes se llamaba urgencia hipertensiva el tratamiento es vía oral porque se tiene que bajar que no hay daño de órgano puede bajar la presión en días o semanas con tiempo sin apurarse en ningún lado está el tema de vía sublingual y el captopril se usa para manejo de hipertensión por el tema de la de la herencia cada ocho horas les pregunto ustedes que más le hubiera gustado saber en este caso además de orinas espumosas que otros síntomas hubieran querido saber o signos hubieran examinado ustedes creo que lo que dijo Andrea para hacerle la paracentesis en el examen físico si se puede haber examinado si tenía matidez desplazable o signo de la ola o signo de la oleada ya matidez desplazable algo más preguntar en la historia también si ha tenido este melena ginecorragia algo que dios para justificar esa enemiga severa ya algo más quizás escribir un poco mala había tenido síncopes previos síncopes previos ya algo más no estoy seguro si estaba allá de arriba pero querría saber si es que hay reflujo hepatoyugular o ingurgitación yugular si tiene ingurgitación yugular no sabemos si tiene reflujo hepatoyugular pero lo más probable es que o mejor dicho el reflujopato yugular se busca cuando no se encuentra injurgitación yugular entonces ves la yugular y no está injurgitada entonces ahí busca el reflujo y ves el reflujo entonces cuando ya tiene injugitación yugular no no es imprescindible buscar el reflujo lo más probable es que esa injugitación aumente cuando le hacen la maniobra ¿algo más? sí antes había tenido un episodio parecido o era la primera vez que le pasaba porque episodio de o sea si es que esta es la primera vez que ha tenido entonces antecedentes en general no sé si es que ha tenido alguna enfermedad previa porque si de pronto va a aparecer con una insuficiencia cardíaca me gustaría saber de qué etilogía podría ser no no ha tenido ningún antecedente ningún antecedente de importancia este de repente si tiene Rashmalar por ejemplo ver manifestaciones hematológicas por ejemplo preguntarían Rashmalar ¿por qué? por la presentación podría ser si por ejemplo tiene derrame plural a la citis y incluso si es que podría encontrar un derrame pericárdico una poliserocitis y en una mujer joven de 40 años podría pensar que tiene un lupus si es que también hay alguna otra manifestación ¿algo más? ¿preguntarían o examinarían? bueno tal vez esto si ha tomado algún medicamento si ha consumido algún medicamento o usado algún medicamento de forma regular ¿qué medicamento? bueno esto o sea si nos dijera que utiliza pregnisona eso sugeriría mucho una patología autoinmune tal vez lo utilice si tomara ya tendría el antecedente pero tal vez alguna intoxicación algo habrá tomado tal vez por eso que algo a ver los fármacos se preguntan efectivamente para saber algún antecedente que a veces los pacientes no interiorizan o para ver efectivamente un efecto secundario de algo pero uno tiene que sospechar que ¿qué medicamento es el que me está produciendo el problema? no es simplemente preguntar cualquier fármaco que haya tomado entonces ¿qué problema sospechas que puede ser producido por un fármaco en este caso? primero y después ¿qué fármaco sería? creo que el fármaco que primero viene a mi mente sería un AINES preguntaría AINES ¿por qué? bueno el AINES puede generar necrosis tubular aguda o nefritis intersticial ah que el AINES esté produciendo el problema renal ah ya ok ok está bien ya entonces pondríamos por acá medicamentos AINES ya ¿algo más? avancemos estos los exámenes de orina que tiene la paciente la del ingreso y una del día siguiente ¿qué les llama la atención? bueno que en uno está medido y en el otro solamente le ponen cruces a proteínas y sangre ya pero ¿qué significa eso? ¿qué más? bueno está elevado definitivamente que está perdiendo proteínas por orina ya tiene proteínuria anormal microhematuria hematuria microscópica ¿y qué más? leucocitos en orina leucocituria leucocituria ¿qué más? que la segunda muestra no sirve para ver por qué está contaminada la primera también dice regular cantidad la primera también hay cilindros granulosos hay cilindros ¿y eso qué significa? justo como lo que mencionaba Pedro una ira podría evitar cilindros granulosos a una ira a una necrosis tubular aguda un daño anual efectivamente normalmente está bien lo que dice Jorge y Pedro el tema de la contaminación de la orina no podría analizarse para una infección urinaria pero en una contaminación generalmente no se agregan cilindros cilindros si es algo que viene de de un riñón alterado y hematuria también no habría en una muestra contaminada habrían leucocitos pero la sangre y los cilindros si no es normal y lo otro las proteínas también efectivamente es una orina anormal dos muestras porque a veces uno puede tomar una sola muestra y no poder sacar conclusiones porque por ahí piensan efectivamente que esto no es una buena muestra y no estaba menstruando tal vez se le preguntó a la paciente cuándo fue su fecha de última regla porque todavía tiene 40 años en ese momento no estaba menstruando ok y esto es una tomografía también con la que viene la paciente en la que efectivamente demuestran derrame pleural atelectasias derrame pericárdico no había compromiso pulmonar de consolidación y algunas adenopatías axilares la ecuadominal el hígado y vías biliares porta páncreas vasonormales y los riñones están de tamaño normal pero aumentados de ecogenicidad no hay hidronefrosis ni litiasis se confirma el derrame pleural bilateral ahí ven en la foto la ecografía este es el líquido es el diafragma y además líquido libre interazas pero no es no es punzable en cavidad pélvica hay una citis pero leve y también le hicieron ecocardio por los hallazgos de la tomografía y se confirma el derrame pericárdico moderado aunque no había taponamiento cardíaco y esa era la causa de la insuficiencia cardíaca de los síntomas que tenía y acá se ve el derrame una fracción de inyección límite 54% entonces con esta información cómo se suscribirían sus problemas sí o ya o sus diferenciales policerositis ya y más hematuria microscópica hematuria microscópica más injuria renal algo más bueno tenía proteínas creo que eran proteinuria 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 algo más bueno la anemia que ya ya lo habíamos mencionado anteriormente anemia cerebro las adenopatías ya anemia anemia axilares no más no son difusas ojo esta información todos estos datos se tienen hasta el día siguiente inclusive ingreso el 23 y el 24 tenemos toda esta información y qué diferenciales de acuerdo a estos hallazgos plantearían o etiología ya probable lupus nefritis o bueno lupus eritematoso sistémico algo más una vasculitis que pequeños vasos vasculitis algo más nada más ahora en lupus sí se puede encontrar casi todo pero en vasculitis no se ve poliserocitis generalmente es algo que tenga dos problemas el daño renal sea por una cosa y la poliserocitis las adenopatías sea por otra entonces si es que plantean vasculitis la poliserocitis tendría que ser por otra cosa porque sería bueno tarea busquen causas diferentes alupus de poliserocitis está bien un tema de haber enfocado el tema del compromiso renal la falla renal el síndrome nefrítico nefrótico como estas dos causas pero aunque es raro y en medicina siempre hay que explicar todo por una sola razón generalmente ocurre a veces que hay características de la enfermedad de un paciente que las explica una enfermedad y otras no pero muchos médicos quieren eso forzarlo y después se deja de tratar eso que está flotando en el aire y eso que queda flotando en el aire sin causa sin razón después puede ser contraproducente o empeorar al paciente linfoma linfoma ya tenemos tomografía y ecografía generalmente en un linfoma hay enopatías múltiples no solamente en un solo lado y a veces si no hay enopatías hay patoesplenomegalia y en ese caso no lo hay neoplasia yo diría doc neoplasia de que podría ser renal neoplasia renal bueno en una neoplasia renal puede haber hematuria pero no hay falla renal generalmente porque el tumor es de un solo riñón entonces le quedaría a la paciente el otro riñón el cual no debería haber compromiso no pues tampoco sería ahora si es un tumor que produzca hematuria generalmente y un compromiso significativo del paciente generalmente se ve en la ecografía en este caso no lo describe porque ya tenemos ojo una ecografía abdominal en la cual nos han medido los tamaños de los riñones han visto que no hay hidronefrosis etc con toda la información que tenemos qué cosa además puede ser y parece que puede ser también una leucemia mieloide aguda una leucemia mieloide efectivamente aguda puede dar anemia severa pero generalmente va con compromiso es pancitopenia no es solo anemia y menos ferropénica en este caso la anemia creo y no la estoy discutiendo acá porque no es el objetivo de la discusión de hoy lo más probable es que es fernopenia por alguna pérdida que no la conocemos a ver esto es de evaluación de nefrología lo ven al día tercero de hospitalización y le sacan el mismo dato parece que aunque acá agregan que hay sensación alza térmica asociada a escalofríos pero no dan mucho a más información y de frente plantean bueno obviamente la nota no es solo eso yo he cortado solamente la primera parte y la parte de impresión diagnóstica entonces los que la ven plantean un síndrome nefrítico nefrótico de teología primaria versus secundaria complicado con acidosis metabólica anemia severa y sobrecarga hipertensión y policerositis y dentro de secundaria ponen NM y vasculitis es vista por reumato ya seis días después y le sacan un poco más de datos por ejemplo que ha tenido seis hijos ama de casa ningún antecedente y la enfermedad es más larga nueve meses no es solo un mes probablemente un mes se ha descompensado más pero la enfermedad comienza efectivamente con disnia moderados esfuerzos que probablemente fue progresando y además dolor articular acá ya hay otro dato de metacarpo falángicas interfalángicas proximales codos rodillas es una poliartralia y además cinco meses ya se agrega el edema que está asociado a orinas espumosas el edema aumenta párpados y una semana aumenta más los síntomas y por eso acude emergencia porque la disnia ya se hace a leves esfuerzos entonces ya hay más información que solo que nos sacaron esto ya nos circunscribe más la la enfermedad y nuevamente nos demuestra que la mejor arma que tenemos los médicos para diagnosticar no es la resonancia no es la tomografía porque la paciente ya está bien quizá con tomografía es la historia clínica y ya plantean un poco más en detalle síndrome herematoso secundario compromiso renal por glomerulonefritis secundaria plantean nefritis lúpica versus una primaria agrega un plan de trabajo dirigido a estos diagnósticos pero a lo que yo quiero enfatizar es esto la paciente obviamente hasta que el haber reumatología sigue igual solamente le han dado diuréticos y lo sartán y lo que vemos es que la creatinina va aumentando poco a poco y acá aumenta más y acá yo he calculado la tasa de filtración glomerular para que vean la magnitud porque a veces uno puede pensar creatinina 2.7 no es nada ella llega con una tasa de filtración baja menos de 60 pero va bajando y acá ya la creatinina aumenta de ¿cuánto tiempo? en cuatro días aumenta más de un punto y la tasa de filtración glomerular baja más de la mitad entonces ¿qué significa? ¿qué está pasando acá con la paciente? teniendo una ira o sea si tuviese una crónica de todas maneras si está aumentando podría estar reagudizándose aumentando claro está empeorando el compromiso renal la falla renal ¿no? ¿por qué sería? ¿estamos dando un manejo a la falla renal? ¿ya? ¿y cuál sería el manejo de la falla renal? o sea hidratación y bueno si sospechamos que es glomerulonefritis glomerulonefritis lúpica tenemos que hablar en mi zona y creo que hidroxicloroquina eso sí no estoy seguro corticoides ya pero ¿pulsarla? corticoides pulsarla no, 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 no sé no estoy segura si pulsar pero corticoides creo que sí podría ayudarle pero no ya corticoides pero no saben de qué forma de qué de cómo ya a ver efectivamente no en este caso ya con falla renal probablemente aguda ¿por qué probablemente aguda? bueno en la ecografía los riñones son un estado de tamaño conservado claro los riñones estaban normales y esta es la foto de la ecografía renal acá están las medidas un riñón mide 12 centímetros y medio el otro mide casi 14 inclusive están un poco inflamados y el parénchima mide 24 y 22 esos son riñones normales y quizás un poco aumentado de tamaño y eso se ve a veces también en lupus o una falla renal aguda inflamatoria entonces no o sea en este caso la gardina está aumentando y eso es una falla renal aguda en progresión ha aumentado si vemos el global de 1.2 a 2.7 más del 100% casi el 150% en una semana exacta ¿qué va a pasar si no hacemos algo? ¿cómo va esta curva? en un segundo más ya está en renal terminal va a seguir empeorando no solamente va a llegar con el tiempo no sabemos si es que su organismo apaga de alguna forma la actividad inflamatoria la falla renal crónica sino a las complicaciones en sí de una falla renal aguda ¿cuáles son las complicaciones de una falla renal aguda? uremia hipercalemia uremia hipercalemia cefalopatia grémica acidosis metabólica acidosis metabólica ya tenía acidosis metabólica leve pero si esta sigue avanzando va a ser severa con las consecuencias que trae una acidosis metabólica un hipercalemia etc quizá no llegue a falla renal crónica pero puede morirse por las complicaciones de una falla renal aguda esta elevación así rápida y progresiva de la de la de la creatinina o empeoramiento progresivo de la de la función renal les les dice algo alguna enfermedad hay un síndrome o que se llama y esa es la base de esta revisión y por las que traje este caso que quería presentar hace tiempo hemos tenido varios casos similares pero nunca había la oportunidad de de presentarlo en otros más inclusive más evidentes y más graves es lo que se llama glomerulonefritis rápidamente progresiva alguien ha escuchado ese término antes o no entonces ella es un síndrome clínico porque la única forma de diagnosticarla es con lo que ven acá es con creatinina y con un examen de orina y después confirmado con una biopsia renal y que se observa es una pérdida rápida de la función renal lo que hemos visto acá probablemente ella en un mes antes tenía su creatinina 06 normal entonces en un mes avanzó a 1 o 2 y en una semana más que duplicó esa creatinina eso es una urgencia eso hay que manejarlo y diagnósticarlo rápido y eso se cataloga como una glomerulonefritis rápidamente progresiva en la cual se confirma proteinuria micromaturia y a veces se ven cilindros de glóbulos rojos o glóbulos rojos inmórticos pero con estas dos características principales ustedes ya pueden decir que tiene mi glomerulonefritis y lo ideal es tomarle una biopsia y en la biopsia generalmente se ve esto se ve unos hallazgos en los glomérulos que se llaman crecientes entonces eso es lo que produce la la falla renal y las causas ya están determinadas desde hace tiempo son patologías casi todas autoinmunes claro estas son las son tres porque la última es idiopática lo que significa es que le pedí ANCA y salió negativo le pedí anticuerpos antimembrano basal salió negativo no era lupus no era otro entonces no sé la causa por eso se llama idiopática entonces a grandes rasgos son la enfermedad de anticuerpos contra membrana glomerular que cuando tiene compromiso de hemorragia pulmonar se llama síndrome de Woodbast pero muchas veces solamente tiene variante renal solamente de ahí siguen las de complejo inmune donde está el lupus donde está el lupus pero también hay otras nefropatías por inmunoglobulina y ahí también está la pausostretocócica y las otras el otro gran grupo son las pausinmunes que son las ANCA positivos entonces cuando ustedes tengan una paciente de este tipo con falla renal progresiva que tiene un examen de orina con proteinuria y hematuria tienen que pensar en esto esta es una revisión de cientos de pacientes y lo ponen de acuerdo a grupo etario en general la más frecuente es las pausinmunes o son las ANCA positivas un 60% sobre todo en adultos mayores y de ahí siguen las de complejo inmune entre 1 y 60 años es más frecuente este tipo y acá está la pausostretocócica pero eso generalmente en niños más jóvenes lupus nefropatía por IGA o la púrbura genochol y menos frecuente ya en tercer lugar sería la antimebrana basal glomerular entonces lo único que tendrían que es en este caso cualquier de los tres grupos pedirle un ANCA pedirle por lo menos ANA anticuerpos antinucleares y un antimebrana basal mientras espera la biopsia porque debería ir a biopsia en este paciente en la biopsia que ven acá están todos los tipos que pueden ser y acá la mayoría que tiene crecientes son la antimebrana basal la ANCA glomerulfitis lúpica más del 60% esto se va a encontrar en la biopsia pero que hacemos mientras tanto mientras se prepara para la biopsia y mientras esperamos el resultado de la biopsia ¿se le da tratamiento con corticoides? ¿por qué vía? ¿por qué medio? eso también ya está escrito ¿no? ¿cómo? ¿se hace impulsos? ¿impulsos? ¿el novenoso? claro impulsos si la mayoría el 99% 97% son cualquiera de estas tres o ya si no quieren el tema de membrana basal el 85% 87% casi 90% son ANCA o son lupus entonces se beneficiaría ¿no? de corticoides pero en pulso ¿no? porque esto es una emergencia si yo le doy uno por kilo eso va a demorar y la carcinina va a seguir aumentando entonces en resumen para ir viendo el escenario de la paciente ¿no? en realidad tiene un tiempo de nueve meses que va a agregar apareciendo odisnia poliartralgia sanasarca edema generalizado perdón progresivo orinas espumosas ¿no? poliartritis anemia nefrótico nefrítico fea renal policerositis y se le pidió pues ¿no? un perfil ENA y un ANA y salió positivo 1.600 con anti-DNA positivo entonces ¿cuál es? ah y aparte de otros exámenes ¿no? pretinuria salió en 5 gramos un C3 y un C4 bajo y un lupus anticoagulante positivo moderado entonces ¿cuál es el diagnóstico? nefritis lupica lupus eritematoso sistémico complicado con una nefritis lupica ¿no? y ya es de acuerdo a los criterios del año pasado comienzan acá ¿no? tiene sana positivo de ahí sigue cualquiera de estos criterios en cualquier momento que tiene que sumar más de 10 puntos tiene anticardiolipina anticoagulante lupico 2 puntos C3 y C4 bajo 4 puntos la anemia de ella no es considerada acá porque esta anemia no es hemolítica ¿no? la anemia en lupus es hemolítica autoinmune en este caso es otra la causa probablemente no hay neuropsiquiátrico no hay mucocutáneo hay efusión pleural o pericárdica 5 puntos articular proteinuria y antigenia positivo ¿no? de hecho más de 10 casi más de 20 26 entonces tiene lupus ¿y por qué debe tratarse con pulsos las glomerulonefritis rápidamente progresivas? esto es una gráfica de sobrevida de pacientes y esto es una gráfica de sobrevida renal ¿qué quiere decir? sin llegar a diálisis ¿no? entonces a un año si es que es mayor de edad o si tiene 40 años si son más jóvenes generalmente tienen mejor pronóstico sobrevida más del 95% pero si ya tienes más de 40 años la sobrevida baja a casi 80 y si es menor o mayor de 65 años casi a 60 ¿no? entonces es un tema de sobrevida pero también es un tema de vida sin diálisis miren acá tan rápido de como el diagnóstico casi todos bajan a un 80% su probabilidad de no ir a diálisis y acá sigue bajando si no es un tratamiento sigue bajando y acá puede llegar inclusive o un 30% perdón llegar a diálisis a unos tres años casi ¿no? entonces es salvar leñón por eso debe actuarse rápido y esto ya está escrito ¿no? está escrito y el manejo es pulso de corticoides solo en caso sea un síndrome de Bupastro o solo en caso haya contraindicación absoluta para usar corticoides lo cual es muy raro riesgo beneficio ojo ya vieron acá que significa no tratar a un paciente con esto tienen que dar metipronisolona medio gramo a un gramo mínimo tres dosis ojo mínimo tres dosis ¿y qué se hizo con la paciente? fue eso justo donde lo demostré por suerte fue vista por el reumatólogo y plateó lo mismo y sugirió el tema de los pulsos de metipronisolona y acá como que se paró ¿no? se paró la curva que iba para arriba y acá fue bajando ¿no? cuando ya acá pasó a pabellón hubo un desfase en el tema de los corticoides y se volvió a retomar acá ¿no? y acá se vio este que está en descenso ¿no? en descenso en un lapso de dos semanas de dos semanas ¿no? algo que podía llegar a fallar renal aguda con todas las complicaciones que ustedes mismos han mencionado y los que tienen mejor pronóstico son los que en la biopsia tú demuestras que tienen más glomerulos normales que hay menos crecientes o hay menos glomerulos esclerosados pero para llegar a eso yo tengo que actuar rápido pronto darle corticoides lo más pronto posible y un marcador es la resolución de la proteinuria ¿no? ok entonces ¿qué quería hoy día era eso? ¿no? que reconozcan un caso que deben haberlo visto alguna vez solo que y en este caso también ¿no? tuvieron que esperar al reumatólogo para que le diga qué hacer si yo veía esa curva de creatinina tenía que hacer algo no lo he puesto acá pero los médicos ya leyendo la evolución de emergencia porque estuvo en la emergencia siete días un poco más de siete días y todo el plan era biopsia pericárdica nada más hasta que alguien se iluminó y llamó al reumatólogo y se dio al tratamiento oportuno y una vez que reconozcan estos casos de glomerulonefritis rápidamente progresiva saber cuál es el cetilogía más del 95% son autoinmunes entonces tienen que darle tratamiento con pulso de corticoides y bueno obviamente como el caso fue de de una paciente con glomerulonefritis rápidamente progresiva por lupus nos pasamos un poco los criterios del año actuales ¿no? los que se usados desde el año pasado para diagnosticar lupus conclusiones que quiero que se lleven primero que reconozcan que no dejen pasar estos casos no esperen a que ya la solución en estos casos no es diálisis la diálisis es un un procedimiento que nos da tiempo en una falla renal aguda para poder tratar la enfermedad de base en estos casos ya le hemos dicho o ya han visto mejor dicho que es este tratar la enfermedad autoinmune ¿no? por lo tanto para yo evitar la falla renal crónica evitar que el paciente se muera evitar que el paciente llegue a diálisis crónica debo diagnosticar temprano y manejarlo temprano y en qué casos sospechan en pacientes que tengan nefrótico nefrítico o sea proteinuria leucocituria hematuria y un compromiso renal una falla renal que va empeorando ojo ¿no? a veces el empeoramiento no es así como han visto de uno en uno a veces saltan hasta cuatro cinco siete ocho así de rápido ¿no? entonces la teología es esto ¿no? anticuerpos complejos autoinmunes todo un tema inmunológico que requiere para ello pulso de corticoides y para diagnosticar ya la teología antes de la biopsia deben pedir el mínimo examen de orina controles de creatinina ana y anca y si pueden el antimembrana basal si es que sale ana negativo y anca negativo la biopsia ayuda más que todo para el pronóstico porque si ustedes acá en este caso la biopsia no era imprescindible para hacer el diagnóstico teología pero sí para determinar el pronóstico ok no sé si tienen alguna pregunta duda consulta de este caso o del tema doctor entonces básicamente la sospecha sería por el hecho de ver la creatinina que está subiendo rápidamente o sea que sí o sea en realidad por eso en caso de que no haya no sé alguna etiología que pueda hacernos pensar en prerrenal si la creatina está subiendo muy rápidamente ya podríamos pensar en glomerulodifritis rápidamente progresiva o sea claro con la hematuria la proteinuria que también la acompañan claro como les había puesto acá en la revisión en primer lugar efectivamente cuando tienes un problema de falla renal tienes que descartar si es prerrenal renal o posrenal con la ecografía puedes descartar posrenal en esta paciente se descartó posrenal te queda renal y prerrenal en el contexto una paciente edematosa y en anasarca es muy poco o sea no es una prerrenal entonces te queda renal y para ahí vas al tema de examen de orina la creatinina efectivamente puede elevarse por muchas causas pero si tú encuentras un examen de orina y por eso es valioso el examen de orina hemos visto casos en que tienen leucocituria pero no ven la hematuria y diagnostican ITU y le pones extraxone y la pasan así y al final era esto obviamente llegó con retina normal pero después vimos que iba aumentando tiene que ver siempre el examen de orina en una paciente de hematosis esta como les digo por ahí alguien puede decir no 1.2 es normal pero tienen que ver también y por suerte también le pidieron le pidieron los los controles y se vio que estaba subiendo y empeorando pero como les digo a veces esta curva es más empinada y a veces sube 1.2 2.3 5.10 y a veces ahí ya la paciente llega acá llega en 3.4 y ya le dicen falla menal crónica vaya diálisis no hay que hacer nada y ya lo tienen ese prejuicio falla renal crónica ya no hay que hacer mayor cosa entonces ya no la estudian nada al final si la paciente llega a falla renal crónica y se queda en renal crónica pero pudieron haberse salvado sus riñones pudieron haber evitado que esa paciente persista en diálisis como les digo la mayoría de diálisis en falla renal aguda es para dar tiempo a que el primero paciente no se muere las complicaciones y el segundo dar tiempo para saber la causa de esa falla renal y tratar tratar y como ven acá una causa de falla renal aguda también es glomerulonefritis doctor disculpe yo quisiera saber cuál es el tratamiento posterior que se le ha dado a la paciente sería pulsar con ciclofosfamida por cuánto tiempo o simplemente dar predizona eso ya es otro manejo otra discusión que es el tratamiento de nefritis lúpica entonces en este caso ya se demostró y se diagnosticó que es una nefritis lúpica lo más probable que sea como han visto acá en esta revisión que sea 3 o grado 3 o grado 4 acá están entonces esos casos requieren manejo con inmunosupresores los corticoides ojo son un tratamiento inductivo se llama para apagar rápidamente la inflamación que está ocurriendo en estos pacientes pero efectivamente el manejo de nefritis lúpica incluye después un manejo posterior como menosupresores el estándar que usamos por un tema de conveniencia es pulsos de ciclofofamida y esta paciente se le dio un pulso de ciclofofamida de un gramo ella mejoró con los pulsos de corticoides ella tenía disnia tenía precordalgia por la pericarditis que tenía y anazarca también pero el edema fue bajando fue bajando y se discutió ella no no quiso el tema de la biopsia renal pero este si aceptó el tema del tratamiento con psicologofamida y después de la ciclo se se fue de alta también hay otras alternativas hay quemas esto está en una revisión del año pasado de nefritis lúpica y quieren profundizar más en eso pero todos los esquemas son iguales micofenolato asatioprina el manejo es hasta ciclosporina también y hay otros estudios con otros medicamentos similares a ciclosporina pero el problema es que tiene que darse diario tiene que darse tabletas diarias de micofenolato o asatioprina lo cual puede llevar un tema de abandón porque ya el paciente se siente bien y ocurre eso en cambio cuando su pulso mensual así es como se da la cicloofamida es más probable que el paciente sí se trate ahora ojo todos los inmunos superiores tienen efectos secundarios pero es un riesgo beneficio alguna otra consulta pregunta no ok entonces puede revisar el tema nefritis glomerulonefritis lápidamente progresiva y lupus o nefritis lúpida también a los que quieren profundizar en eso pero lo mínimo que deben saber es reconocer estos casos si es que no van a ser especialistas reconocer un paciente con perlenal que puede ser esto una glomerulonefritis no se vayan no se dejen caerse en el facilismo de diagnosticar infección urinaria a todo el mundo ok chicos chicas si no hay preguntas quedaríamos ahí gracias doctor gracias doctor ya ok gracias doctor gracias hasta luego hasta luego chao cuídense chau gracias chau 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 Gracias.